Pero a donde se paran las aguas es en el lenguaje que estamos usando hoy, no solo en las redes sociales, en la calle. No, y si tú no hablas así no te entiendes. Claro. Ya la gente no está cerca, está a cuarta. A cuarta chuleta. Y todo el mundo anda buscando el F. Eso es si es poco, porque si no es la paca o la funda. Si siempre fue fea, es un camu. Si siempre fue fea, es un camu. La guitarra.